El cambio climático agrava la situación de cientos de pescadores que viven en casas flotantes al norte de la bahía de Manila. El vertiginoso aumento del nivel del mar, la construcción de un aeropuerto y las toneladas de basura a la deriva ahogan su medio de vida. En esta zona el nivel del mar aumenta cuatro veces más rápido que la media global debido al bombeo masivo de agua subterránea por una actividad urbanística frenética durante años. Además los manglares que regulaban las mareas y suponían una barrera natural para estos pueblos costeros han desaparecido por la construcción de un aeropuerto internacional. La basura en las aguas ha aumentado también exponencialmente en los últimos 30 años que ha enturbiado el color del mar y traído consigo más suciedad a la zona. Los habitantes de esta zona son la primera línea del frente en la guerra climática que libra Filipinas. El país asiático es uno de los más vulnerables del mundo al calentamiento global por su delicada geografía en medio del Pacífico. Una batalla perdida para los residentes que a pesar de su situación prefieren quedarse allí hasta que el agua lo inunde todo. Gracias. Gracias. Gracias.